Así es, voy a rifar mil dólares entre los estudiantes que me demuestren que han aprendido. El curso de WordPress Rápido y Furioso llega a su fin en su primera temporada. Fueron más de 400 estudiantes los que pasaron por este curso. A ellos les prometí mil dólares que sortearé entre aquellos estudiantes que me demuestren que efectivamente han aprendido. Para mí, aprender es poner en práctica lo que hemos visto en el curso. No es simplemente asistir a un curso, verlo de forma pasiva y ya. No vale. Se vale demostrarlo. Entonces, quiero contarte cómo participar en esta rifa de mil dólares. Entras a www.mariocarvajal y en la parte de abajo encontrarás el banner del sorteo de mil dólares. Haces clic en ir al concurso y ahí vas a ver todas las bases de las que hablaremos. Son solo tres requisitos. El primero, haber sido estudiante del curso de WordPress Rápido y Furioso. Fácil. Segundo, haber construido un sitio web veloz. Y tercero, tener una cuenta de PayPal. Bueno, pero ¿qué parámetros son realmente los que hacen una página web veloz? Vamos a guiarnos por lo que dice Google a través de Think with Google. Ellos plantean tres valores muy simples de entender. El primero, que la página cargue en menos de tres segundos. Segundo, que la página pese menos de 500 kilobytes. Y tercero, que la página cargue menos de 50 recursos. ¿Cómo lo vamos a medir? A través de GTmetrix, una herramienta estupenda para medir el performance o el rendimiento de los sitios web. Te voy a poner un ejemplo. Entras a la página de gtmetrix.com y agregas la URL de tu sitio. Te sugiero que para medirla, agregues el protocolo completo. Vamos el test. Si estuviste en el curso de WordPress conmigo, notarás que hay algo diferente en GTmetrix. En esta parte, ahora nos presenta los web vitals. Ya no nos presenta esos tres datos que estamos averiguando. De todas maneras, aunque no estén visibles, sí que están. Vamos a verlos. Vamos a bajar un poco. Y exactamente donde dice los detalles de la página, ahí se encuentran los datos que necesitamos. Por ejemplo, en este momento, el tiempo de carga desde Vancouver es de 1,3 segundos. Como es de menos de tres segundos, cumple con el requisito. Segundo, el tamaño de la página es de 200 kilobytes. Como es menos de 500, también cumple. Y tercero, el número de peticiones en este caso es de 9. Y como es menos de 50, también vale. Por lo tanto, esta que es la página de inicio, página obligatoria que vamos a medir, cumple con los tres requisitos que estamos pidiendo. Carga en menos de tres segundos, pesa menos de 500 kilobytes y tiene menos de 50 peticiones. Luego debes escoger dos páginas internas adicionales a las que debes hacerle el mismo procedimiento. Por ejemplo, voy a tomar la página de venta del curso de WordPress justamente y vemos los resultados. Nuevamente, 1.7 segundos, bien. 130 kilobytes, bien. Y 5 requests, bien. Por lo tanto, esta página interna también cumple con los requisitos de una página web veloz. Y no podía ser menos, ¿no? Y por último, una tercera página. Ojo, porque estas tienen que ser páginas reales. Tienen que ser páginas con tu contenido, que no sea un contenido dummy, un contenido de ejemplo. Es decir, que si fuiste juicioso, estudiaste, hiciste todo lo que te dije, lo más probable es que ya tengas al menos tres páginas para concursar. Y si tal vez te quedaste a mitad de camino, no pudiste completar el curso, no pudiste completar la página web, estás a tiempo. Porque el día del sorteo lo corrí para el martes 19 de enero del año 2021. ¿Por qué? Porque le quiero dar tiempo a todas aquellas personas que no han podido terminar, para que aprovechen este periodo festivo, estas vacaciones, y se pongan al día y hagan al menos estas tres páginas. Estoy seguro que las puedes hacer. Y si se te olvidó, te tengo una buena noticia. Resulta que con todo ese cambio que tuvo GTmetrix a finales de noviembre, me tocó renovar todo el curso. Entonces, en este momento, si se te olvidó, puedes ingresar al curso a través de la plataforma de TVO.plus y ver los nuevos videos. Están buenísimos. Inclusive todas las listas de tarea han cambiado. Te lo recomiendo. No hay excusa para que te quedes por fuera. Y cuando estés listo para participar, es muy simple. Entras a la página web del concurso. Ir al concurso. Y en la parte inferior vas a ver el botón. Estoy listo para concursar. Llena el formulario con tu nombre, tu email y las tres URL que has medido. Por último, agregar la cuenta de tu PayPal. Recuerda que los mil dólares los entregaré vía PayPal. Y si estás viendo este video y aún no has hecho el curso, yo creo que tienes tiempo. Te invito a que hagas este curso. Mira, no tiene desperdicio. Además, si eres patrono del canal de YouTube, escríbeme porque te tengo buenas noticias. Y si aún no eres patrono, esta sí que sería una buena oportunidad para empezar a hacerlo. Haya sido estudiante o no, agrégate también al grupo de Facebook donde estaremos contestando muchas de las preguntas que tengas alrededor de la velocidad de WordPress. Y mucha suerte a todos. Nos vemos el martes 19 de enero. Chao.